No tenemos la competencia del Poder de Policía, bueno, lo escuchamos al Ministro, para buscar declaraciones o indagar a los responsables y menos a los titulares de esos campos. Ahora, Ministro, teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿qué le puede decir a los rosainos, a la salud de los rosainos, que ayer se vio muy afectada, se tuvieron que trasladar a otras ciudades? ¿No es la primera vez que sucede esto? Eso es lamentable, por eso lo que yo estaba explayándome y lo que estaba la línea de argumentación, la línea explicativa que estoy llevando a cabo, tiene que ver con que hoy vinimos a la reunión con el juez Martín y también tuvimos una reunión con el fiscal Kishimoto, donde hemos tenido una buena conversación de colaboración, de pase de información, de transferir información, pasar información sobre la geolocalización que nosotros tenemos de estas dos fuentes, tanto la fatalital como la de faros de conservación, pero evidentemente, al no tener nosotros la competencia del poder de policía, es la justicia quien tiene que arbitrar los medios para poder... Ministro, una pregunta que es importante, digamos. ...a determinar quiénes son los titulares de esos campos y quiénes son los que queman. Ministro, ¿sabe qué? Uno siente que están como del Ministerio de Ambiente a la Justicia, de la Justicia a... Pero en definitiva, hay más de un millón de habitantes, en Rosario nada más, que son los perjudicados y que estamos así hace dos años. Sí, por eso mismo es que el fiscal nos comunicó que iba a comenzar con audiencias indagatorias a titulares de estos campos. Asimismo, también hay tierras fiscales que tienen usufructos y que tienen titulares de esos usufructos, y que le solicitamos a la provincia de Entre Ríos que le dé a este juzgado y a esta fiscalía los catastros. Porque al determinar los datos catastrales y con la geolocalización que le aportamos desde Nación con la información satelital y los faros de conservación, la justicia va a poder determinar quiénes son los titulares de esos campos donde se prenden permanentemente los fotocopos. Ustedes no tienen poder de policía, pero ¿qué pasa con la prevención? Bueno, fíjese que un acto de prevención es haber equipado más a los brigadistas, aumentar la cantidad de brigadistas. Ministro, la ley de humedales. ¿Quién actúa como que? De alguna, a ver. La ley de humedales. La ley de humedales, bueno, está en el Congreso de la Nación, es el Congreso de la Nación quien tiene que sancionar esa ley de humedales. Nosotros, desde Ambiente, hemos hecho un trabajo pormenorizado con todas las provincias del país para que el Consejo Federal de Ambiente, de Medio Ambiente, también tenga la iniciativa a partir del Ejecutivo de presentar en el Congreso una ley de humedales. Entonces, ya existe una ley de humedales en el Congreso, nosotros desde Nación junto a las provincias presentamos también una ley de humedales para que se discutan ambos proyectos y todas las iniciativas que existan en el Congreso para que esa ley la sancione. Ahora, esa ley la tiene que votar el Congreso, nosotros no tenemos facultad para votar la ley de humedales. Ministro, se refiere en varias oportunidades al poder de policía. ¿Por qué entonces le dieron... Esperá, esperá un poquito porque somos de Rosario, por favor, esperá. A ver, da una, da una, da una. Usted hace referencia en varias oportunidades al poder de policía. ¿Por qué tomaron la determinación durante el gobierno de Alberto Fernández en noviembre de 2020 de pasar el plan de manejo del fuego del Ministerio de Seguridad que tenía esta competencia al Ministerio de Ambiente? Porque ahora pertenece al Ministerio de Ambiente desde el 2020. Pero son cosas totalmente distintas, ¿no? No tiene que ver... El poder de policía es un concepto, ¿no? No tiene que ver con que si el fuego estaba en la órbita de seguridad, ellos tenían el poder de policía. Había menos incendios mientras estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. Entonces, conceptualmente, su pregunta no es correcta. Disculpenme. ¿Quién sería que le hiciera? ¿No le van a dar celeridad a la ley de humedales? ¿No pueden pedir celeridad para la ley de humedales? De hecho, hemos presentado... Estamos con la iniciativa parlamentaria desde el Ejultio para que ya exista también un proyecto de ley de humedales. Hemos comunicado nuestro apoyo a la ley de humedales, incluso también nuestro apoyo a que la ley de humedales tenga plazos de la realización de los inventarios. Pero no tengo problema que sigamos hablando de la ley de humedales, pero también hay que entender algo que es sensible y necesario de comprender. Es decir, las provincias, todas las provincias, son las que van a poder determinar el uso de la humedal. No podemos desde una ley del Congreso, no se puede desde una ley del Congreso determinar el uso. Básicamente porque hubo una reforma del 94, perdón por el tecnicismo, pero es necesario explicarlo, que esa reforma del 94 de la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Por tanto, son las legislaturas provinciales que van a tener que determinar luego de la ley nacional de humedales qué uso se le da a su humedal.